D.D.H. D.D.H. A mí, escucha Puedo confesarte que si dije que te quise Mami, cometí un error Puedo superarte, puedo convencerme Que sin ti voy a estar mejor Hoy mire la luna llena Si te sientes mal, mami, si piensas en mí Juro que eso ya no es mi problema Mi problema, eh Todas las peleas que pasaron por mi casa Solo sin tiempo perdido Como quieres faltar, me respeto Y luego pretender que aquí somos amigos Contigo yo fui junto y aparte Ya no volverás, mami, ya no más estrés Nunca más permito que me cambie Yo merezco lo mejor, lo sé Pero contigo aquí en mi cama No voy a dejar el drama Así que mami, ya márchate Ya márchate Hoy te escribo la última canción Te dedico un blunt Te dedico mi vaso de ron Ya no volveré a la depresión Sanaré mi corazón Baby Puedo confesarte que si dije que te quise Mami, cometí un error Puedo superarte Puedo convencerme Que si te voy a dar mejor Hoy mire la luna llena Si te sientes mal, mami Si piensas en mí Juro que eso ya no es mi problema No, 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 no Para mí Ahora estoy pensando en mí Toda la semana estoy pensando en mí Solo estoy pendiente del dinero Y me compré un merced de nuevo Para andar sin ti Me escribí en toda la baby Pero yo ando en modo VIP Si ya quieren estar conmigo No podemos ver el fin Pero no puedo ponerme para nadie Porque yo merezco lo mejor No sé Pero contigo aquí en mi cama No voy a dejar el drama Así que mami, ya márchate Ya márchate Ya márchate Ya márchate Hoy te escribo la última canción Te dedico a un blunt Te dedico a mi vaso de ron Ya no volveré a la depresión Sanaré mi corazón Oh, no, baby Puedo confesarte Que si dije que te quise Mami, cometí un error Puedo superarte Puedo conocerme Que si te voy a estar mejor Voy a mirar la luna llena Si te sientes mal, mami Si piensas en mí Juro que eso ya no es mi problema Mi problema Be, 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 be Be, 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 be B, be, be Be, 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 be Be, 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 be Be, 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 be 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 Todas las semanas Estoy pensando en mí Si no estoy pendiente En el dinero Y tengo promesas del juego Para nunca sin ti Me escriben Toda la baby Gracias por ver el video.